Ahora quisiera invitar al doctor Guillermo Grenier a que nos presente los resultados de la encuesta de opinión en la comunidad cubanoamericana en Miami-Dade County que se aplicó en el mes de septiembre. Muchas gracias. Vamos a ver si subimos esto un poquitito, no sé si se ve por ahí atrás. ¿Se ve bien? Vale, vale, lo dejamos ahí. Bueno, mira, voy a darle la vuelta a esto, yo no necesito micrófono, voy a explotar los oídos a los teleoyentes porque lo que sí necesito es manera de ver las diapositivas mientras que las hablo, así que voy a darme la vueltica aquí un poquitico. Bien, desafortunadamente y por razones desconocidas, la presentación que creé anoche para este evento no se puede leer ahora, así que no sé, así que voy a presentarle lo que presentamos, lo que presenté la semana pasada en Washington. Y está todo en inglés, por supuesto, pero me imagino que eso no cause ningún problema. El poll, que la encuesta esta es una de las muchas que hemos hecho desde el 1991. Yo, como investigador principal, empecé esto en el 91, cuando ya todo el mundo tenía en mente que el próximo lechoncito en La Habana, porque ya la Unión Soviética pasó a la historia y la próxima cosa que va a pasar a la historia es el régimen de Fidel Castro. Bueno, lo pasó así y desde entonces hemos estado preguntando las mismas preguntas, más o menos, para ver cómo la población está cambiando. Y si hay dos cosas que quiero que ustedes entiendan o que lleven de esta presentación, que vamos a hacerlo bastante rápido, es que la comunidad cubana está cambiando aquí en el condado de County y ese cambio se está empujando por razones demográficas, las migraciones que siguen viniendo de Cuba. Y es más, así que aquí debe de haber una flecha de Cuba a Miami, una explosión de una cosa que no sabemos exactamente lo que va a terminar siendo, algo rojo, algo azul, mirando los partidos demócratas y los republicanos. Y el mundo está cambiando, está cambiando todo esto y esa es una realidad que se encuadra más que nada en los cambios demográficos. Aquí, lo que uno muestra, aquí está Mariel, este es el año del flujo de Mariel. Y esto no lo he actualizado hasta el presente, pero tengo las cifras hasta el presente. Y como ustedes verán, después del 1994, un tercio de los cubanos americanos que viven en el condado de Dave, hoy en día, vinieron desde 1994. 300.000 cubanos americanos han venido en esta década, un poquito más. Si tomas una década con 11 años, del 2000 al 2010, 300.000 a los Estados Unidos. La mayor parte de esos han llegado y se han quedado en el condado de Dave. Así que hay una pila de cubanos, un chorro que todavía viene de Cuba, que está cambiando nuestra... Para los Estados Unidos, eso no es un problema. Es decir, para el gobierno norteamericano, eso no cambia mucho. Pero para el condado de Dave, cambia mucho. Ahora, así que esa es una de las cosas que quiero... Que está cambiando y los cambios están motivados por razones demográficas. La otra cosa que quiero que ustedes lleven de la presentación es que los cambios son de opiniones y de actitudes hacia Cuba, pero no se transforman en cambios de política si estas personas no llegan a votar. Y como verán al final de toda la presentación, todavía los que han llegado más recientemente no se han convertido en ciudadanos, casi el 60%. Y como, por supuesto, no siendo ciudadanos, no pueden votar. Así que cualquier cambio de política hace los números contando esas personas que votan, no los que tienen opiniones. Ustedes saben lo que dicen sobre las opiniones en inglés y no voy a comentar eso ahora. Ahora, esta es la presentación en inglés que hice el otro día y está un poco... Vamos a hacerlo más rápido que lo hice el otro día. Cuando uno ve, cuando uno le pregunta a los cubanos, las cosas van a cambiar. Casi todas las encuestas nos muestran que todo el mundo piensa que sí, pero en un futuro. En un futuro, las cosas van a cambiar dentro de 5 años, 10 años. Ahora, esta encuesta es la más pesimista. Este es el esquema que van a ver en todas las diapositivas. El azul a la izquierda, más brillante, es el total. Es decir, el total de todas las respuestas. Después vienen, en rojo, son aquellos votantes, son los votantes, por lo menos los que están registrados. Eso no es la palabra correcta en catalano. En girito, es registrado. Con las manos arriba, te registro. Inscritos a votar. Después vienen, en esta, los verdes aquí, los que llegaron después del 94. Ese es un número importante. Y después los jóvenes que nacieron allá, el 18-44 de edad. 44 todavía joven, ya cuando llega la mía, ya soy jovencito. Y después el azul, son cubanos americanos nacidos aquí. Así que ustedes verán que estos tres grupos, después del 94, los jóvenes cubanos, que ahora residen aquí, y los cubanos americanos, son los grupos que se parecen más en todo esto. Ahora, así que esta es la encuesta más pesimista, porque aún un tercio, casi un tercio de la población aquí en Miami, dice que las cosas nunca van a cambiar. Nunca. Ya, el cambio que vino, vino, ya. Y ya, ya las cosas no cambian. Ahora, pero, el otro takeaway de esta presentación, lo que quiero que lleven de esto, es que la comunidad está muy interesada en ver si otras cosas funcionan. Porque el status quo no está funcionando. Entonces, la palabra en inglés es engagement. Quieren algo más activo. Y eso se ve en muchas dimensiones. Y el análisis de esto, no más que por supuesto es general, pero se ve de todos modos. Quieren establecer un diálogo con Cholet. Un diálogo. Ahora, la palabra diálogo en Miami ha tenido su suba y baja, ¿no? En términos de lo que quiere decir. Pero usted ve aquí que 58%, añade el 38% y el 20%, están a favor de un diálogo. 58%. ¿Cómo se entiende tradicionalmente un diálogo entre el gobierno norteamericano, los disidentes en la isla, los cubanos americanos y el gobierno guano? Y eso en la pregunta se dice. No tenemos nada a esconder. Las preguntas se las entrego para que ustedes traten la misma encuesta cuando quieran y si quieren. Pero ven aquí también que estos tres grupitos son los que están más a favor de este diálogo. Los que llegaron después del 94, los jóvenes cubanos y los cubanos americanos nacidos aquí. Relaciones diplomáticas. Una manera, una pregunta bastante directa. 58% están a favor. Los votantes, los que pueden votar, un 50%. Para mal, como un día en fonsé. 94%, digo, después del 94, otra vez. Y este grupito, aún más dispuesto a establecer esa clase de relación. Ahora, el embargo. El embargo, y yo he escrito en otros lugares académicamente sobre la importancia simbólica del embargo. La importancia de tener una relación entre el exilio histórico, el exilio como identidad y el Estado. Algún Estado, el Estado norteamericano. Y hay dos formas mayoritarias que uno tiene esa relación. El embargo y la ley de ajuste cubano. Esas son las dos maneras que tenemos esa relación con el Estado norteamericano. Así que, sin hacer mucha teoría aquí, uno lo puede ver de todos modos. Que podemos apoyar el embargo, pero no somos como Ebola. Porque se ve, obviamente, en la mayor parte de la gente piensa que el embargo no ha funcionado tan, tan, tan bien. Y eso no tienes que tener ningún PHD para ver eso. Si tú tienes como propósito, si tú tienes como propósito un embargo que cambie algo, ¿no? Uno nunca puede ver cómo las cosas hubieran sido sin el embargo. Pero por lo menos la gente ahora, un 53% dice que no ha funcionado nada de nada, completamente. Y un añade 27% a eso que dice que no ha funcionado tan bien. Así que la gente no, ahora, sin embargo, hay un apoyo abrumador que mantener el embargo. Y eso se ha mantenido, y eso se ha mantenido. El año, en el 2008, cuando había el Obama Effect, bajó eso un poco, bajó. Y no había tanto apoyo para el embargo. Es decir, iban a cambiar las cosas, la gente no tenía tan... Pero el embargo es una especie de... No sé si ustedes dicen más, no sé si lo digo como se debe decir en castellano, en español. Pero la apuesta de Pascal. Es decir, que Pascal dice, es mejor que uno crea en Dios, porque si Dios existe, uno gana todo. Y si Dios no existe, uno no pierde nada. Y entonces, ese es el embargo. Ese es el embargo aquí. Uno apoya el embargo, porque si se cae el régimen, oye, yo apoyé el embargo. Y si no se cae, no funcionó como se debería haber funcionado de todos modos. Así que uno gana, de cualquier manera, apoyando el embargo. Esa, por lo menos en mi interpretación humilde de eso. Pero, de todos modos, apoyando aún el embargo, si uno divide ese apoyo en política específica. Es decir, en cosas que, como se dice en inglés, behavior, que tú haces y quieres hacer. Entonces, se ve un panorama un poco diferente. Compañías que hacen negocio hoy en día con Cuba, en términos de agricultura o productos médicos. Ese programa se debe expandir o mantener igual. Bueno, la mayor parte de la gente, y los jóvenes y los recién llegados, dicen, echa para adelante con eso. Expande. Expande ese programa, ese programa que puede mantener el contacto entre empresas norteamericanas y Cuba. Ahora, es importante ver que, en términos de los votantes, casi 38% dicen que se debe parar ese programa. Se debe parar la gente que vota, que va a las urnas y votan. Así que, las opiniones son una cosa, el voto es otra. Dejar mantener, o dejar que las compañías norteamericanas vendan comida a la isla, vendan comida a Cuba. Otra vez, 42% del total de la población y 23%, así que un 60 y pico por ciento. 60 y pico por ciento, aún esas personas que apoyan el embargo, un 60 y pico por ciento dicen, no, para mandar la comida a Tiacuca. Eso sí. Entonces, pero también los más jóvenes y los recién llegados son los que más tienen ese interés. Compañías para vender medicinas, un 70% de la población quiere ver eso establecido. Viajar, viajar, sin restricciones, a todos los americanos, que le dé la gana ir a la isla. 55% de todos los cubanos americanos en el condado, un 75% de los recién llegados apoyan que viajes sean completamente libres a la isla, es decir, sin restricciones. El margen de error de la encuesta para este número, para el gran de este, es 4%, 3.8%, es 0.9%. Así que si uno añade 4% a eso, o subtrae 3.4% a eso, es lo que es la realidad. Si uno tiene todo el dinero del mundo y se lo pregunta a todos los cubanos, es donde la realidad cae. Mandar dinero. ¿Usted manda dinero a la isla? Ahora, 77% de los que votan dicen que sí. Así que las remesas, todo el mundo las hace. Las remesas, si se puede hacer, la gente las hace. Ahora, los recién llegados, ah no, espérese, espérese, eso no lo vota, perdón, cambié el color en este porque no teníamos razón para hacerlo de esa manera. El 77% son la gente recién llegada, recién llegada. No sé por qué cambié el color. Entonces, no nos debe sorprender esas remesas, mucha gente lleva, manda remesas. Entonces, esta pregunta sobre la ley, la propuesta ley de cambiar y retroceder las restricciones al nivel donde existía en el 1994, esa ley no tiene apoyo ninguno. Ninguna. El total de la población, ¿Está a favor o en contra de esa ley? 61% de la población, en general, todos los cubanos americanos en el condado, 61% dicen que no. No están a favor de esa ley, están en contra de la ley. Los recién llegados, 76% están en contra de la ley. Así que, esa ley, Dead on Arrival, por lo menos si se tiene que, si esto tiene alguna validez, pues sí. Ahora, también tenemos otra sección de la encuesta que nos trata de acercar un poco a cómo las personas de aquí y las personas de allá, los que viven en la isla, los cubanos americanos aquí, piensan sobre los cambios recientes en la isla. El cambio sobre el cual preguntamos específicamente es sobre las empresas privadas. ¿Piensa usted que eso va a mejorar, empeorar o mantener, o más o menos no tiene ninguna repercusión en la vida actual normal de los cubanos en Cuba? ¿Más o menos no hacen diferencia para las personas que vivan en Cuba? 38% de la población aquí en Miami piensa que va a mejorar los cambios económicos que crean las empresas privadas. Vamos a llamarlo así simplemente. 38% piensan que eso va a mejorar la situación de las personas en la isla. Un 58% dice que no, que nada va a cambiar. Ahora, uno ve aquí los cubanos americanos que criados aquí, nacidos aquí, que vivimos en el, que viven en el, con una, un optimismo cerca del capitalismo y el sector privado y demás. Ellos sí piensan, 62% de los cubanos criados aquí, nacidos aquí, piensan que eso sí va a cambiar las cosas en Cuba. Eso sí cambia. Piensa usted que las personas residentes de los Estados Unidos pueden invertir, deben invertir, o pueden invertir, o deben tener el poder de invertir, ponerlo de esa manera. En esas empresas, en la isla, 59% de los cubanos americanos, sí, 36%, igual, casi igual de los que piensan que va a cambiar la vida de la gente allá, de la población en general, al sí. Ahora, ven aquí una, algo que añado a esta, a esta diapositiva, porque, a ver si lo tenía en la anterior, no. Not with R y F, not with Raúl y Fidel. Y esa es una cosa que no preguntamos, esa es una cosa que no preguntamos, no es un detalle que le preguntamos a la persona, bueno, si no fuera, si no estuviera Raúl ahí, o Fidel ahí, o invertiría usted. Eso viene espontáneamente, de la gente. Entonces, pero le recogimos, y viene espontáneamente la gente. Así que ahí, si uno añade, así que 10% dice que no. Si hay, todo el mundo puede invertir, o debe invertir en la isla, pero no con Raúl y Fidel. 10% dicen eso. Así que eso, si uno añade el 10% aquí, con el 36 allá, uno tiene un casi 50% de la gente que, se puede invertir en la isla. Ahora, ustedes, would you invest, usted invertiría, ¿cómo se dice? Invertir, ¿verdad? Ahí se cae al 19% y un 13% con Raúl y Fidel. es un porcentaje más pequeño, pero mira los cubanos americanos, ellos sí, ellos quieren meterle guano ahí. Y aún, este 19%, si uno añade, parece que la solución biológica, quizás tenga un cash cow al final del asunto. pero un 19%, pero un 19%, si son 19% de los millonarios en Miami, está bien, porque eso, pero, si son 19% de los muertos de hambre, entonces, el cash no sería tanto y tanto, pero, eso es un porcentaje que no es, vamos a ver, es la primera vez que preguntamos esa pregunta, pero es algo interesante. Ahora, tratamos de ver también lo que piensan las personas en la isla que están, los parientes, las personas aquí, los que tienen parientes aquí, un 80% de los cubanos en Miami, tienen parientes en la isla, de 75 a 80. Le preguntamos, si tiene, estas son dos preguntas que después les voy a mostrar la diapositiva que, el de la última. ¿Tiene parientes en la isla? Usted sabe cómo esos parientes se sienten sobre los cambios actuales, es decir, los cambios que están ahora en proceso. Y un, 156 personas tienen parientes y saben lo que esos parientes opinan. Así que muchos o no tenían parientes o no saben lo que los parientes opinan. 156 saben lo que, y eso sube el margen de error a 7%, tengo que decírselo para lo que le importa. Pero de todos modos, uno ve que los jóvenes nacidos allá, pero que viven aquí ahora, 81, los que están más cercanos a esa realidad, dicen que los parientes allá piensan que estos cambios van a mejorar sus vidas. 81% de los 18, 44 que nacieron en la isla, pero viven ahora aquí. Un 60% de la población en general dice que sus parientes piensan que eso va a cambiar, que los cambios de propiedad van a cambiar de empresas privadas, abriendo las puertas de las empresas privadas, van a cambiar la vida cotidiana del cubano. Así que allá se ve diferente que desde acá, según los parientes de los que tenemos aquí. También tenemos una serie de preguntas sobre religión, nada más que tengo un detalle sobre eso. 266, le preguntamos si sus congregaciones están, al nivel de organización están envueltas en la isla a algún nivel. Tienen o sister organizations o algo así en la isla. Muchos dijeron que no y entonces le preguntamos ¿quiere que ustedes su organización, su congregación además esté envuelta con otras organizaciones en la isla? Y ustedes que 50% sí y 50% no. Muchos de las personas quieren que sus iglesias y demás se encuentren alguna manera de entrar y comprometerse de alguna manera con los faith-based organizations de allá. Ahora, este es el final de la presentación por un lado pero el principio de lo que se debe de hacer. Es decir, si uno quiere y no sé cómo ustedes están ahí parados con lo que piensan de todo esto y demás pero si uno quiere cambiar la demografía está cambiando opiniones gente viene de allá vienen para acá piensan de Cuba diferentemente de que nosotros que vinimos en los 60 o lo que sea esa es una cosa pero las opiniones para que eso se convierta en política en cambios de política de policy change este es el número que va a tener que cambiar los 60% los que llegaron después del 94 no son ciudadanos pero tienen opiniones muchas de ellas que hemos captado aquí así que este es el número que va a tener que cambiar los cubanos americanos están si el cubano se hace ciudadano se inscribe a votar es más se ha escrito mucho sobre eso pero hay algunos aquí que todavía no se han hecho ciudadanos un 60% de los que han llegado desde el 94 y quizás eso motive el cambio ahora o quizás no porque el rubio efecto lo que yo llamo el rubio efecto ha tenido un importante impacto en inscripciones en el partido republicano después de en el 108 el ser republicano no tenía mucha no no tenía mucha no tenía mucho capital político después del 108 pero ahora evidentemente sí porque aunque los demócratas y los independientes si uno lo suma están en par con los republicanos los republicanos han subido un poquito inscripción general y eso lo veo en el poll pero también se ve en datos oficiales del estado así que quizás cambios vengan con inscripciones pero yo creo que para los cubanos lo importante es mantener una tomar en cuenta este informe que muestra que la población está cambiando y el mensaje que se lo digo en inglés porque lo aprendí yo en inglés cuando estaba en asuntos laborales para ustedes que quieren que cambie la política hacia Cuba es don't mourn organize muchas gracias aplausos aplausos aplausos